Gigante, supergigante, bobsleigh, salto, pista rápida, trineo, bradlon y estilo libre. Te quedarás helado. Winter Olympics. La inscripción está abierta. ¿Qué pasaba? Virtual Racing. 16 megas sobre el asfalto. La carrera más espectacular del calendario automovilístico. Los niveles de dificultad no tienen comparación. La visibilidad es excelente y la velocidad un aliado. El trazado del circuito no deja lugar a dudas. Virtual Racing. Dale marcha. Y ahora lo más. Un combate a muerte entre los campeones de lucha más grandes de todos los tiempos. Eternal Champions. 24 megas. Un total de 12 luchadores desatan sus malas artes. En la tormentosa búsqueda de la inmortalidad. Solo puede quedar uno para conseguir la gloria. ¡No hay límites! Repetición instantánea de golpes. Tres tipos de velocidades. 35 movimientos por luchador. Puedes entrenarte, programar tus movimientos. Estate al loro. Van por ti. Eternal Champions. Interactividad con los decorados. Gráficos inigualables. Gráficos inigualables. Champions Turbo incluido. Con bofetones a la velocidad de la luz. Eternal Champions entra en combate. Y ahora, publicidad. Robocop vs. Terminator. El auténtico desafío es total. El auténtico desafío es total. Las noticias en Compact. Deja de soñar. Se ha hecho realidad. Ya queda poca basura. La enterró el Mega CD. La elección está muy clara. Te regalan el Road Avenger. Realidad. Memoria. Sonido. Para los que supimos elegir. Shiversack. Reducirán tu nave. Te desterrarán a las alcantarillas. Las ratas te perseguirán. Los androides te acorralarán. Shiversack. Subterfugio total. ¡Cine y más cine! 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 Nos encontramos en la era de los gráficos poligonales. La rotación. El acoso total. Los agujeros negros. ¡Cine y más cine! ¡Cine y más cine! Dune, la batalla por la especie. En el planeta Arrakis, Dune para los humanos, la vida se extingue, pero esconde la riqueza. Alcánzala. Poderosas familias combaten por ella y combaten con el desierto. Dune, la especie está en juego. ¡Ja, ja, ja! Guía de viajes. Game Gear. ¿Cómo te va? A unos les va y a otros les viene. Los afortunados se han dado cuenta de que no hay color. Otros todavía están verdes. Game Gear, la aventura más salvaje. Te acompaña a cualquier sitio. Vayas donde vayas. Game Gear. Lo mejor contra el aburrimiento. Los juegos más de moda. Con la emoción más vibrante. Game Gear y tú. A un precio muy llevadero, Game Gear. No hay nada igual. La única portátil color. No hay otra igual. También convertible en tele. Game Gear, la que te va. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear. Relájate, que no te patinen las neuronas. Game Gear, la consola portátil a todo color. También convertible en tele. Game Gear, tu mejor compañía. Canal Piratas. Donald Duck 2. El regreso del héroe. La acción más realista en la isla más perdida. El tío Gilito metió la pata. Donald Duck. ¡Anímate! Cool Spot, el vacile de la playa. Dinámico, excitante, innovador. Suavidad en scrolling. Once niveles. Cinco mundos. Cool Spot, tu fichaje del año. Parque Jurásico. Spielberg está en todas partes. Game Gear también. Parque Jurásico. Disfrútalo eternamente. ¡Guau! Game Gear viaja a la Galia. Asterix, el indestructible galo contra los romanos. Bocetones de emoción. Asterix, te invita a su aldea. Yeah. La selva no es la de antes. El libro de la selva. Un videojuego de cine. Todos los secretos de la selva. El libro de la selva. Sin él, estarás perdido. ¡Yes! Aladino. Toda la magia de Disney. Genial. Solo los elegidos pueden contar con un genio. Lo tiene todo. Aladino. Un juego de leyenda. Avance informativo. Activator. Un paso adelante. La realidad virtual. Las cosas como son. Encantado de veros. Lo tenéis todo, amigos. ¡Feliz Navidad!